Hola que tal, hoy os traigo la disfrutabox de este mes que viene cargadísima, que pesa un montón así que bueno, pues vamos a abrirla y a ver que os parece lo primero que viene, como siempre, es la tarjeta con el mogollón de productos que trae siempre y bueno, pues este mes se llama una nueva oportunidad y bueno, pues yo creo que está enfocado bueno, pues para aquellas que siempre estamos intentando hacer nuevos retos nuevos retos, pues que queremos adelgazar o que queremos sacarnos un máster o que queremos sacarnos unas oposiciones o que queremos pues hacer un poco de cambio de vida entonces, bueno, pues también la disfrutabox necesita una nueva oportunidad porque aquellos que estamos suscritos pues queremos seguir recibiéndola entonces le estamos dando una oportunidad a ellos y aquellos que la habéis abandonado o que no la conocéis pues que le deis una nueva oportunidad de conocerla así que yo creo que la mejor manera de conocerla es que abramos la cajita y a ver qué contiene eso sí, ya sabéis que la suscripción siempre tiene un precio bastante inferior que lo que realmente cuesta la caja y luego debajo del vídeo, como siempre, os dejo el link con el descuentillo que oye, pues es una manera de probarla que no está de más que nos haga un descuento bueno, pues vamos a abrirlo y a ver qué traen bueno, pues como siempre, viene en bolsitas individuales ya sabéis que viene siempre algún detallido de cosmética o alguna sorpresilla y el resto es comida bueno, pues lo primero que viene a mí me viene genial que es el eco con magnesio con magnesio, que ya me sale ahí el acento malagueño y bueno, pues ya sabéis que es una alternativa al descafé por la mañana solamente que no lleva nada de cafeína porque incluso cuando tomáis una bebida esta soluble es tipo un descafé descafeinado también tiene un poquito de cafeína y bueno, pues es una manera de tomar muchísima fibra porque eco son cereales y luego además tiene magnesio que lo que hace es que como que levanta el ánimo como que da muchísima más energía además es un pedazo de bote que me va a durar un montón además es que justo el que estoy usando ahora así que es genial ¿qué más viene? bueno, pues viene de la marca Costa Eco este caldo de pollo ya sabéis que todo lo que ha venido en la Disfruta Box de esta marca es totalmente ecológico y bueno, pues ha venido ya algún tipo de bebida de tipo de bebida de soja, de almendras bueno, pues esta vez lo que viene es un caldo de pollo y bueno, pues ya sabéis que cuando compráis este tipo de caldo siempre es mejor que sea, pues eso algo natural porque si no es igual que echar una pastilla tipo a ver creen en un litro de agua y ya está bueno, pues caldo de pollo como lo podéis hacer en casa o incluso mejor porque el pollo es natural así que muy bien disfruta Box por este producto que a mí me encantan las cosas ecológicas luego el siguiente producto que viene es de la marca Don Simón a mí Don Simón es una marca ya no solo porque sea española me gusta bastante sino porque, bueno pues por Málaga Don Simón suele comprar bastante naranjas y tal y yo creo que las mejores naranjas o por lo menos como yo soy de Málaga son las de Málaga y entonces, bueno, pues pues eso que son zumos y bebidas de calidad o por lo menos a mí me lo parece este es un zumo de limón y miel pues estos tipos de no sé, como de granizados o de limonadas que tanto se llevan ahora bueno, pues los han sacado y bueno, pues ya sabéis que normalmente ese tipo de bebidas suele tener muy poco contenido en fruta bueno, pues este contiene cinco limones así que bastante bien ya sabéis que el limón sirve para un montón de cosas no solamente para 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 el tema de la vitamina D a ver si un día os hago un vídeo porque la verdad es que es un producto súper un fruto súper versátil y bueno, pues trae un litro y medio que pesa, pesa así pesaba la disfrutaba cuando la levantaba que yo hago así tipo superman pero luego me sale cuando veo el vídeo al editar digo, madre mía como pesaba y la cara de mmm la disfruta si estoy haciendo ahí pesa bueno, pues un litro y medio sacamos el siguiente producto a ver que que os parece bueno, pues el siguiente producto sí que es para darle una nueva oportunidad sobre todo en verano en verano en invierno porque yo creo que siempre está de más que comamos un producto que sea 100% vegetal bueno, es 100% natural y es la línea vegetal de litoral y son garbanzos con espinacas no sé si habéis visto el programa de Chicote pero hay veces que comemos pocas legumbres por el tema de calorías y y no es el caso porque a veces lo sustituimos por cosas que tienen más a mí este tipo de latas me viene genial que venga la disfruta box porque hay veces que con la niña no me da tiempo a hacer nada y entonces digo menos mal que recibo la disfruta box porque si no no tendría una talla 30 y muy poco o estaría muerta de hambre bueno, pues abrimos la siguiente bolsa que ya veis que que preparadito que viene todo y que más bueno que rico bueno, pues viene una bebida de Solán de Cabras sabor manzana y es un refresco sin gas con muy poquitas calorías ¿qué más viene? si es que tengo ya la mesa llena bueno, pues viene algo que 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 nos gusta en casa mucho que es los Colacao Shake los Colacao Shake una de las cosas que tiene es que se meten en la nevera se pueden tomar o frío o caliente y lo único que hay que hacer es moverlos así que bueno pues pone con cacao natural muy cremoso muy poca materia grasa solo un 1,5 y yo creo que está genial tener esto en la nevera y ya preparadito ahí sobre todo cuando empiezan las calores aunque todavía hace un poquito de frío otro Solán de Cabras exactamente igual que el de manzana que hemos enseñado antes pero esta vez de naranja y que más bueno pues la bolsita de sorpresas a ver que trae oh que bien oh bueno pues pone queremos verte etiquetándonos y hay que poner guapa con Thai así que supongo que viene algo de la marca Thai porque yo intento abrir la caja la miro así rápido porque no puedo evitar mirar un poquillo la tarjeta pero reconozco que las abro delante de vosotros porque yo creo que la ilusión pues yo creo que se transmite en los vídeos vale bueno pues lo primero que viene no es de la marca Thai sino que es de la marca La China me encanta me encanta me encanta es un protector labial con factor de protección 15 y bueno pues es elaborado con aceite de oliva virgen extra supongo que sin sabor a nada por lo que leo así que genial porque a mi me encantan los bálsamos labiales tengo toda la casa llena de bálsamos labiales por todos los sitios y La Chinata es una marca que me gusta mucho 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 así que disfruta que sigan viniendo cosillas de esta marca que me gusta mucho todo lo que he hasta ahora he sacado y que más bueno pues viene un lápiz perfilador de ojos es perfilador de ojos que ya sabéis que la diferencia con col es que cuando es col se difumina muy muy bien y cuando no pone nada de col es simplemente para hacer la raya que quede intacta es un tono precioso que ya sabéis que me encanta el tono así como verde lo estáis viendo ahí y bueno pues esa es la cajita de este mes yo creo que viene bastante surtidita y no sé muchísimos productos y bueno pues la crítica esa que me hacéis ah viene cerveza pues esta vez tú vienes a ser cerveza así que no podéis decir nada y que eso pues que le deis una oportunidad porque yo creo que es una caja que merece mucho la pena bueno pues un besito muy gordo que os suscribáis al canal que le deis a like que me dejéis comentarios que madre mía que me veis mogollón de gente cada vídeo y de cada mil recibo un comentario bueno pues un besito muy gordo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego suscribiros y y